En este vídeo vamos a fabricar un tangran con su caja y una bolsa de fieltro para guardarlo. Empezamos mostrando las pizas de madera que vamos a utilizar. Un trozo de madera de contrachapado de 1 cm de grosor con unas dimensiones de 12 x 12 cm. Otro trozo de contrachapado, esta vez de 0,5 de grosor y unas medidas de 14 x 14 cm. Y por último un barrotillo de 1 x 1 cm de sección. Un tangran está compuesto por 7 piezas y la única pista que necesitas para dibujarlas es esta. Antes de empezar a cortar sujeta fuerte la pieza. Fíjate que la línea de pieza que vas a cortar está completamente fuera de la mesa y realiza la tarea con seguridad. Usamos papel de lija para redondear todas las aristas y pulir los bordes. Fíjate como deben quedar las piezas. Los cortes limpios, sin daños en las esquinas y los bordes uniformemente redondeados. Necesitamos cortar 4 trozos de barrotillo de 14 cm de longitud con sus ángulos a 45 grados. Para los ángulos puedes utilizar la ingletadora o una caja de ingletes. Utilizando silicona caliente pegamos los barrotillos que acabamos de cortar en los bordes de la base. El barrotillo tiene que quedar perfectamente alineado con el borde exterior de la base. No puede quedar hacia adentro ni sobresalir. Las esquinas tienen que unirse sin demasiada holgura y formando ángulos de 90 grados. Al igual que hicimos con las piezas, ahora redondeamos las aristas de la caja, pero en este caso también redondeamos los vértices. Puedes usar una lima para devastar fácilmente la madera y terminar con papel de lija para suavizar los contornos. chir передores de la cara. No puede estar idientras tomados hasta elинеar, такой al割llido de 14 grados de en 1400 m Student foldestero también colorado con conceive de hormonio alطán de 25 grados ni amendosteera las piezas de 15 grados y mezclanote y mezclanote canseh entre más agradables y mezclanote dos campanones en continuación a 11 grados y mezclanote. Cuando nos discapamos el mal de click� Tä es algo. Soltamente es derechoục a pressures thousand y luego me una vez• Exactamente ingresan a . ¡Gracias! Para esta tarea vamos a usar fieltro del color que prefieras, un botón, aguja e hilo de coser. Empezamos cortando un trozo de fieltro con esta forma y estas medidas. Doblamos el fieltro dándole forma de sobre y empezamos a coser estos laterales. No importa demasiado que las puntadas no queden bonitas porque después le daremos la vuelta como si fuese un calcetín y casi no se verán. Para terminar tendrás que coser un botón en el punto central y hacer un ojal para poder cerrar nuestra bolsa. Este será el aspecto final del trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!